¿Quieres comprar monedas y recibirlas en menos de 5 minutos? Contando también con un servicio totalmente en español, pues visita IGVault, link y código de descuento en la descripción. Pogba Toti, señores, tenemos a Pogba Toti, quizás el mejor MC del juego, pues no lo sé, vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Tiene una pinta increíble, de verdad, o sea, 90 de pase, 93 de regate, 87 de tiro, 84 de ritmo, 93 de media, o sea, brutal este Pogba, 4 de skills. Venga, vamos a probarle, vale, no está mal el equipo, Cristiano Ronaldo, Vardy, Record Breaker, vale, me gusta. Venga, bien, vamos, vamos allá, vale, Pogba, aquí probando un poco, vale, tranquilidad sobre todo, vale, bien. Vale, somos cojos un poco, no hay problema, vale, sigue Pogba, vamos a pegarle, hostias. Vale, joder tío, bueno, 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 se lo lleva, se lo lleva, vale, joder, me he equivocado, hostia, Ronaldo solo, gol. Gol, mételo, mételo, ahí está. A ver, empezamos ganando, no está mal, no está mal, para tranquilizarnos un poco. Vamos. Qué buena la cola de la K. Vamos, joder tío. Vamos, vamos. Si entra eso, nos la sacamos, eh. Buena, Konoplyanka, madre mía, por favor, Konoplyanka. Ahí está, vamos, ruleta, sigue, sigue, no, 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 vale, vale, se la lleva, se la lleva. Vale, paramos, levanta, vamos. Joder, loco. Fuera, 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 vale. Ahí está, poco, vamos con lo de vaca. Uf, va a estar difícil, eh. Qué buena. Joder, tío. Vale, va a acabar ya, acaba el partido. Vamos a jugar otro porque no. Bueno, tiene a Jesucristo, tiene a Jesucristo de Mceo y a Messi, Totti y a Marcelo. Ojo, cuidado. Venga. No, tío, es que, joder. Vale. Vale. Vale, vamos, Pogba con la de vaca. Vamos. Joder, cómo le pega Pogba, chaval. Madre mía. Me parece correcto, primer gol, oye. Me parece bien. Lo hemos repetido ahí, la cola de vaca. Y cómo le pega, vaya zurdazo, le ha pegado el cabrón. Madre mía, chaval. Buena. Vale. Está solo Bale, pero no, 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 no. Seguimos con Pogba, vamos. Hostia, chaval. Bueno, bueno, probando, probando. Vale, buena. Vale, sigue. Vale, no, vamos. Vamos. Sigue, vamos. Joder, tío. Ahí está, cola de vaca, se la comen. Es súper fácil, bicicleta. Vale, no, Borgate. Vamos. Joder, loco, tío. O sea, no lo logro meter. No, no defino bien, tío. Bueno, voy a intentar una cosa. Vamos a intentarlo, va. No está Pogba. Aquí está nuestro Pogba. Vale, a ver si me sale. Si me sale, nos la sacamos, vale. Venga, venga, Pogba. Vamos, te espero. Está jugando el tío, que tío. Por nada, por de jeje, ¿no? Vaya tela, tío. Bueno. Vale, Pogba. Vamos, recorte. Se la lleva. Bueno, gol, 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 gol. Vale. Bueno, bueno, ¿dónde vas con la emoción? Venga, crack. Vale, Pogba. Vamos, aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Vamos. Madre mía, madre mía. Vaya velocidad. Esa es, chuta. Joder, el portero está en la mierda, ¿eh? Oh, qué buena. Vámonos. Vamos, vamos, Pogba. Vamos. No, 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 no. Ahí está. Joder, tío. En serio no me sale. Vamos. Mételo, mételo, mételo. Vamos. Vámonos. Joder, vámonos. Golazo. Bueno, golazo. Está bien, vale. No es un golazo. Está bien decente ahí esa ruleta. Y boom. Grande Pogba. Vale, no es fuera juego. No, no, no. Vale, no es fuera juego. Menos mal. Vamos. Llévatela, llévatela. Joder. Ojo. Vamos. Vamos. Bueno, no se intenta. Vamos con el peli. Bien. Ole. Vamos. Arriba, tío. ¿Por qué arriba? Vaca, bien. Corte. Vamos. Sigue. Madre mía, tío. Vamos. Vale. En la mierda, ¿eh? En la mierda. Pero nos queda poco. Bien. Vamos. Esto tienes al gol, tío. Esto tienes al gol. Vámonos, Pogba. Ahí está la ruleta. Sigue. Vamos, Pogba. No me lo creo, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. O sea, ¿cómo fallo tanto, tío? Es que no aprendo, joder. Bueno, he metido tres goles en este partido. Ni tan mal, ¿no? Pero es que no aprendo, tío. No aprendo. Nos va a quedar una. Vamos, Pogba. Vamos. Vamos, Rainbow. Mételo. Chuta, chuta. Es que no me dejan. No me dejan. No me dejan. Vamos, no. Pogba. No está mal el partido. Bueno, metió este gol. Este gol me ha gustado. Así esa ruleta y meter gol. O sea, meter un gol. O sea, eso ya es un logro para mí, hostia. Bien. Espero os haya gustado el vídeo. No está mal Pogba, la verdad. Me ha gustado muchísimo Pogba. Así que espero os haya gustado el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós. Es Dani FIFA para mí y para ti. Para el que se hace un skill de lo más difícil como Cici. Regateando hasta primera o hasta ser pichichi. Porque tengo más dinamita que el Manchester City. Aunque viva en Jaén. Aquí decimos hermoso. Trambólico en el área. Soy un chico peligroso que no falla. Que se pega a buenos vicios. Podéis llamarme Dani. Estaré a vuestro servicio. Y ahora es cuando le das al like y te suscribes. Es el FLAV con Dani FIFA. Yeah.